Las mujeres oaxaqueñas opinan que las niñas de menos de 15 años que están embarazadas son de alto riesgo y son porque no fueron orientadas por sus padres. Déjame mostrarte la siguiente nota. Con el fin de crear conciencia entre los adolescentes sobre el futuro y su salud en torno a los embarazos a temprana edad, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto Nacional de las Mujeres anunciaron la puesta en marcha de la estrategia Es tu vida, es tu futuro, hazlo seguro. El director general del IMSS, el doctor José Antonio González Anaya, aseguró que en el tema de la sexualidad se deben involucrar padres e hijos. Es importante que si se habla de ello desde la adolescencia, se habrá cumplido el propósito de esta campaña. El doctor González Anaya destacó el aumento en el número de embarazos en jóvenes menores de 18 años. Comentó que la sexualidad se debe enfocar no solo a las jóvenes, sino también a padres de familia. A partir de la primera semana de febrero, los hospitales del IMSS en la capital oaxaqueña mandaron a poner grandes mantas con publicidad en contra de los embarazos a temprana edad. Las mujeres oaxaqueñas opinan que es irresponsabilidad de los padres de familia que no les den una educación sana a sus hijas desde casa. Pues que está mal, o sea, yo creo que no tienen orientación o algo así. Bueno, que ahorita en esta época ya la mayoría ya lo tienen, ¿no? Ahora sí que salen embarazadas porque quieren, ¿no? Que debería de darse más información a los adolescentes para evitar este tipo de problemas. No, pues yo pienso que es malo porque son chicas, tienen que seguir estudiando y pues aún no lo pueden mantener, no tienen esa responsabilidad. Pues que está mal, ¿no? Y puede ser de alto riesgo para algunas personas. A su edad es muy difícil porque pues algunas no trabajan o todavía están estudiando y pues los papás casi no las apoyan a esa edad. Y pues muchas están en riesgo porque tal vez el bebé viene mal y están en peligro ellas y el bebé. Entonces, como que deberían estar un poquito más informadas sobre los métodos anticonceptivos. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión informó Joshua Ramos.